Hola a todos chavales, estamos aquí de nuevo en Hero of the Kingdom Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien, ¿y vosotros? Espero que también muy bien Continuemos, no sé por dónde íbamos, hace tiempo que no grabo Así que, es que yo soy de grabar en plan seguido Cuando me voy a por un juego, lo juego mucho y luego, ya lo jugaré Luego no lo juego, jamás De los jamases Necesitábamos cosas, pero no recuerdo muy bien el qué Así que, miremos, primero queríamos combatir contra los Goblins, creo Los Goblins ya los vencimos Vale, a los Goblins los vencimos Y a los Esqueletos también les vencimos No recuerdo, sí Esqueletos también les vencimos Y teníamos que luchar contra estos pavos, creo Que costaban sus cositas, sus cositas bien tochas Y ya está, creo que no había nada más que hacer porque los Bandidos también fueron destruidos Sí, nos quedan solo Bandidos estos pavos Vamos a ver lo que nos piden Nos piden 10 de estos, 4 de estos 10 pociones Veamos, cuántos tenemos de esas cosas Uno, necesitamos Tres más Vamos a conseguirlos ya Creo que tendré dinero para conseguirlo Ah, necesitábamos Juegos de Oro, sí Pero, sí Tengo que encontrarlos Jajajaja No es tan fácil, compañero Jaja, jaja Mira la caja Y me ha dado tres ¡Guau! Tres ¡Guau! ¡Amazing! Ahora tengo too much pasta Cuatro ¿Qué te pasa tengo? Es que no es mucha, eh Es que estoy pasando las putas Este pavo que quería Ayúdame Pues tengo Muchos que Comida tengo Tengo comida Bueno, no tengo mucha Podría hacer más pan Podría no hacerlo Todos son posibilidades en este juego Es infinito El juego jamás va a acabar Mira, o sea Tengo un montón de estas cosas Que me dan pasta Y no las he vendido ¿Y para qué quiero yo esto? O sea, no sé Vamos a darle caña ¡Ahí, ahí! ¡Madre mía! ¡Oh, boy! Ahora, ahora, ahora He hecho diez De estos pavos Todo lo que me he conseguido Me lo he gastado En personajes Y ahora Solo me quedaba Pociones Pociones ¿Cuántas pociones? He hecho diez pociones ¿Verdad? Diez pociones Y descansar Que eso siempre Siempre va bien ¿Dónde se podía descansar? Por aquí Que no se podía descansar Por carne No, sí me confundo Intento Intento ir Aquí Y me confundo Pero sí, aquí por carne Se va Y tenía uno de carne Así que Todo sale a pedir De Milhouse A veces, compañeros Vamos a ver Diecisiete Yo creo que me da Que me da la vida Es muy dura Pociones Las pociones Se conseguían aquí Y necesitas Pan Eh, no Tú no Tú sí Quieres pan ¿Verdad? Bueno, necesito diez pociones Vamos a hacer la técnica La del molino de viento Que Paco estuvo ayudando Al molinero Voy a decirle Oye, loco Ah, sí Era aquí Uno, dos, tres Cuatro Cinco Vale Fiesta Ahora voy a donde El molino Y digo Transformelo en harina Por favor Total Son cinco de oro Que me parece Un intercambio Muy rentable También puedo vender Pociones de veneno O sea que Dinero puedo conseguir No es un problema Pociones de dinero Dan todo el resultado Pavo Vale, ya Ahora volvemos A donde está La mujer Del que vende Los estos Y me lo cambia Por cositas varias Habéis visto Treinta y un barrazas De pan Treinta y un barrazas De pan Que tengo que intercambiar Con el pavo Que tiene más hambre Que Que yo que sé Calculado Calculate Chavales Calculate Somos proazos Y a batallar Al ataque Dice Las flechas Las espadas Más espada Pim pam pum Bocadillo de betún Acabad con esos lagartijos Le llaman Sauren Compañero No lagartijos Hurra Victoria Hurra Viva Hurra Fue una batalla Gloriosa Que recordaremos Toda la vida Los Sauren Combatieron Con una Felicidad Formidable Pero nosotros Nos alzamos Con la victoria Pese a las muchas bajas Puta vida Cuentan como Bajar las pociones Tras la batalla Registramos el pueblo Entero Pero no encontramos Muchas cosas Que nos pudieran Servir a los humanos Hombre Son lanzas El líder de los Alba importaba Otra de las runas Es un portal Chungo Tío A mi no me engañas Creía que era Un huevo de oro Pero no lo era De hecho creo que lo voy a hacer Voy Un momento Aquí Y vamos a coger Muy bien Ha sido Increíble El giro de los acontecimientos Y tal Yo sé que os habéis quedado perplejos Patidifusos No tengo energía De verdad Vale Voy a tener que descansar Este pavo Me pedía esta poción Que no sé cómo conseguir Ni puta idea Chavales Nasty de Plasty Así que vamos a dormir Con mis muchas Tres barras de pan Que tampoco es que tenga aquí Lo más grande del mundo Pero creo que es la forma Más rápida Y más económica De conseguir las pociones Con barras de pan Vamos a dormir un poco más Porque es que tienes que estar Todo el rato y no descansar Macho Es el coñazo máximo Todo sea por el beneficio neto Todo sea por el beneficiaco Era aquí en el mar Claro Nosotros queremos esto Ahí Tenemos más algas Ya no tengo cubos ¿Verdad? Bueno Compremos cubos Dos Tres Cuatro Cuatro cubos Venga Cuatro cubos me da para dos Vamos a que se verlo para el arma Lo cual sería una desgracia Este me dará uno Porque no tengo más cubos ¿Veis? Y ahora debería ir Aquí Intercambiar con este pavo A cambio de setas Espero tenerlas Que si no ha sido una puta mierda Todo esta teoría Intercambiar 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 Si que he cogido cubos ¿No? Lo mismo me he pasado Joder Guapavo Me he pasado un poco Con la cubitera Vale, vale, ya Uf Estaba poniendo yo nervioso ¿Cuántas setas de estas? Me quedan muchas setas Aún puedo hacer oros con eso Vale, y tengo esto que puedo vender No lo había pensado Así que primero vamos a ir al pueblo A vender los Ingredientes De oro Aquí no te venden nada, ¿no? ¿Es importante? No Vale, y ahora Ahora Quería ir Aquí Para intercambiar Bueno, estaba en el mismo sitio Soy un poco mongolín No 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 En el pueblo Entonces te lo vendrían No lo sé Hay un sitio donde querían Muchas potis Y yo ahí cambiaba cosas Pero ya veo que en el pueblo no En el pueblo no es Y aquí tampoco Es el mismo sitio, sí Había dos sitios Soy un poco mongolo Perdonadme el retraso Venga, si me voy a quedar con tres No voy a hacer que las necesite En algún momento Y me dé pereza ir a buscarlas Durmamos una vez más Porque creo que tengo poca energía Una energía, ¿sabes? De hecho, si puedo dormir dos veces Dormir dos veces Pero no creo que tenga suficiente pan Ah, pues sí Pues durmamos otra noche más ¿Os imaginais que os levantáis Y os tiráis dos noches durmiendo seguidas? Eso no funciona en la vida real, compañero No he cazado casi nada Es decir Pocas cosas he hecho O sea, podéis cazar Y conseguirlo si quieres también Es porque las algas me dan beneficio rápido Vamos al castillo a hablar con estos pavos Señor comandante Conseguí una de las tres runas que necesitábamos Tengo que tenerlas a Saddon Espero que las runas estén a buen recado Con el gran mago Un trabajo encomiable, capitán Excelente Que orgulloso estoy de mi hijo Sabía que lo lograrías El rey mago y mi padre Me elogieron por mi gran hazaña Supongo que son conscientes de Por todo lo que he tenido que pasar Para conseguir las runas Rápido, ahora que tenemos todas las piedras Hay que actuar Saddon el mago sugirió Que fuéramos al portal oscuro Donde me ayudaría a activarlo Luego lo he obtenido Conseguí 350 de... De pollas No, no es una caja perdida ¿Y dónde está el portal oscuro? ¿Qué digo yo? Supongo que estará aquí Basic Saddon me explicó Cómo se activaba el portal Las runas se deben colocar En las marcas alrededor del mismo Y luego En las imbuiría de energía mágica Esperemos que funcione Wiki, wiki, boom Ya está De otra se ha deportado oscuro No sé qué hay al otro lado Mentiría si dijese que no tengo miedo Venga, vamos a atravesarlo De una, compañeros Creo que se acerca el final del juego Puede ser Me encontraba en un precipicio Las nubes bajo mis pies Significaban que estaba a gran altitud ¿Cómo podía alguien vivir aquí? Madre mía Esto va a ser combates Estas combates Estas combates Vale, ahora que me cuesta Vale, ya no me cuesta Oracos Que se dice A ver si hago aquí Ah, viajo directamente aquí Bien Bien Eso a mí gustar A mí gustar Eh Vale Veamos qué podemos vender A la peña Este pavo sigue necesitando Huevos de oro Que no tengo ¿Son necesarios para pasarse el juego? Creo que no Creo Que no Vale, nada más que venderle a este hombre Hagamos otra vez El proceso El proceso más lamentable Que existe en este juego Es Traficar con pan Trafiquemos con pan En vez de coca Con harina Está todo pensado Me gusta el sonido De los lobos De este juego Cuando Cuando la Aúllan Siempre gusta Tú me comprabas esto Se iba a decirte O sea No necesito para nada Sacos de Sacos extraños Pavo Dame Uh Tengo sardinas Es cierto Bueno Por el momento Vamos a cambiar con el pan Con las sardinas también Piez potis No disgustan a nadie Vamos a echarnos otra rica siesta Para estar a tope ahí de energy ¿Sabes? Y vamos a comprarnos un escudo Que necesitamos un escudo Que supongo que lo venderá El herrero de De aquí De los combates Este Bueno Quiere comprar Aquí El herrero Ahí Y de momento Tengo los personajes Que necesito Para el siguiente combate Pero claro La vida es dura Joder Joder ¿No me han dado beneficios? ¿En serio? ¿Esto no cuenta Una caja perdida? Pues vaya Mi Pues vaya Mierda Pues vaya Puta Bullshit Y ahora Necesito esto Que lo consiguen Creo que Aquí abajo Creo Creo Le dan a la X Yo creo que necesitaba Solo dos Benditas setas O sea Las setas moradas Han sido La vida La vida Como de costumbre Compañeros Pequeña interrupción Ya tenemos Las potis Así que podemos Ir a combatir Voy a hacer una poti más Por los loles No vaya a ser No vaya a ser Que sea necesario Han dos Pero bueno Combatamos un poco Ahora tendré que ir a dormir otra vez Pero bueno Bueno ya por lo menos Me entré de algo Gana doce combates Vale Que no me dan nada Los hijos de puta Bueno Necesito diez Once Y o Madre mía De Dios De su puta madre A ver Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Pero esto está siendo Complicado Cuanto menos Cojones Pues ya tengo Las once pociones Ahora vayamos A ver Al Hombre De las Pajas No es el hombre de Este no Este no Este Este Once Venga va Ahora diez pavos De los De los tochos O sea diez Soldalacos Diez soldalacos Y yo creo que con esto Y dormir un poco Estamos listos Debería ser así O sea que lo teníamos Todo chavales Para podernos Pasar el game ¿Será el capítulo Final? Madre mía Con lo que a mí Me gusta este juego No Confiaba en vos Allá vamos Ja 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 Necios humanos Dice Ríe cuanto quieras Fendrell Hoy será el último día Que lo hagas Avancen Carguen Contra los esqueletos No podéis derrotarme Tu magia No te servirá Fendrell De pavo Lancé Un hechizo No Urra Victoria Hemos vencido Al señor oscuro Para siempre Fue la batalla Más dura De que jamás Hemos participado El campo de batalla Rebosaba de poderes Mágicos Y me costó Dar alcance Al señor oscuro Lo ataqué Sin piedad Hasta que por fin Pude asistarle Un golpe de gracia Por desgracia Dos de los soldados Perrieron la vida En combate Tras el enfrentamiento El mago Sadon Inspeccionó la torre Y encontró Muchos artilugios extraños La mandada de mago Se encargará De eliminar Todos los vestigios De magia negra Ahora debemos regresar Al castillo Para dar la buena nueva Derrota al señor oscuro Pues ya debería ser El final del game Así que vamos a ver El mago Sadon Y yo Nos presentamos Antes Antes El rey Ante el rey Y le comunicamos Que el señor oscuro Había sido derrotado Bien Hijo Estás bien Estaba muy preocupado ¿Eso es cierto? ¿Habéis terminado Con esos villanos? Sí majestad El señor oscuro Ya es parte del pasado Gracias a nuestro nuevo héroe Soy tan orgulloso de ti Hijo mío Has logrado hacer Lo que yo no pude hacer Muchos años atrás No tenía palabras Para los elogios De mi padre y del rey Tan solo me sentía feliz Agotado Pero feliz De haber vivido Grandes aventuras Y haber salvado a tanta gente Gloria a nuestro héroe Hoy es un nuevo día Sin oscuroidad Ni sufrimiento Celebremoslo Confetti Larga vida al héroe Que dicen por aquí Confetti con forma de estrellas Había cosas que no he hecho Hurra, hurra Viva Viva Bravo Vamos a pasar de mapa A mapa Ah vale Fin Pues nada chavales Espero que os haya gustado Mucho este juego Hay un Hero of the Storm Hero of the Storm Hay otro Hero of the Kingdom 2 Por si os interesa y tal No creo que os interese Pero si os interesa Yo lo subo Me cago en la puta Así que nada Dale a like y tal Un abrazo Adiós 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 Chao Adiós Adiós Adiós